Y en esta ocasión verá algunas reglas en la conversión de tasas de interés. Hola, Mafi. ¿Qué pasó al fin con el dinero que ganaste durante las vacaciones? Pues mire, don José, después de nuestra primera conversación decidí realizar algunas consultas. Luego de llegar a algunas conclusiones, decidí realizar una inversión en el banco con el fin de ganar intereses y que mi dinero no pierda valor en el tiempo. ¡Qué juicio, Mafi! Te escucho porque también quiero informarme con respecto a las tasas de interés, pues toca en el bolsillo de todos y yo quiero que la platica me rinda mucho. Resulta, don José, que averigüe en varios bancos de la ciudad y todos tienen una información que a mí me parecía algo confusión. Pero usted me conoce, don José. Soy muy curiosa y me gusta consultar todo. Vea, don José. Existen tres tipos de tasas, la periódica, la nominal y la efectiva anual. La tasa periódica no lleva la sigla anual, ya que solo informa el periodo de liquidación, por ejemplo, 1% mensual y 4% trimestral. La tasa nominal siempre llevará la palabra anual o nominal, o ambas, acompañada de los periodos de capitalización, por ejemplo, 32% anual capitalizable semestralmente. La tasa efectiva anual se identifica porque está acompañada de la sigla EA, es decir, 25% efectivo anual. Es más, la tasa periódica la puedo multiplicar por los periodos y se convertirá en una tasa nominal, por ejemplo, 1% mensual, si la multiplico por 12, quedará como 12% anual capitalizable mensualmente. Mire, don José. Nunca divida una tasa efectiva para obtener una periódica. Siempre que multiplique una tasa periódica, el resultado será una tasa nominal. Siempre que divida una tasa nominal, el resultado será una tasa periódica. Nunca divida una tasa periódica. Para llegar a una tasa efectiva, siempre debemos partir de una tasa periódica. Después de contarle esto a don José, los bancos que visité me dieron la siguiente información de las tasas de interés para inversión. El banco Mico Almena paga el 0,85% mensual. El banco El Panal paga el 12% anual con capitalización trimestral. Y el banco Los Zánganos paga el 12% anual con capitalización semestral. Bueno, ¿y qué decisión tomaste, MAFI? Lo digo porque te dieron información en periodos muy diferentes. Para responder la pregunta de don José, deberás solucionar los siguientes interrogantes. ¿Qué tasa de interés le conviene a MAFI y por qué? Recuerda llevar la respuesta de este ejercicio al próximo encuentro tutorial. Ayúdale a MAFI a tomar una buena decisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!